Las fiestas de fin de año están a la vuelta de la esquina. Más Chic y Los Salvafiestas te ayudan a crear una Navidad inolvidable. Participa del concurso Los Salvafiestas en Pinterest para celebrar como nunca. Crea un tablero y nómbralo Concurso Los Salvafiestas. Guarda al menos 30 ideas para tu Navidad y 5 pines de Más Chic. Los 3 tableros más inspiradores ganarán un kit Salvafiestas para transformar sus ideas en realidad. ¡Celebra tu Navidad Más Chic en Pinterest! ¡Celebra tu Navidad Más Chic en Pinterest!